Al promediar la medianoche, mientras los serenos de Chilca realizaban su patrullaje por el barrio Señor de los Milagros, observaron que en las intersecciones de la avenida Torre Tacle y el pasaje Pedro Castellanos, algunas viviendas habían sido inundadas luego de la lluvia que se generó durante la noche, siendo uno de los propietarios el más afectado. De inmediato los serenos activaron el plan de emergencia ante las inundaciones, donde con motogomba y baldes apoyaron a retirar el agua de la vivienda del señor Yori Pujón Huánuco, de 57 años de edad, quien manifestó que por la lluvia había colapsado el buzón de desagüe. Felizmente no hubo pérdidas de sus pertenencias. predios afectados, al parecer uno de los domicilios ha sido más afectado por lo que se había inundado por las intensas lluvias, por lo que al parecer ha colapsado la tapa del buzón. De manera inmediata nos hemos contribuido al lugar a poder apoyar al señor Yori Pujón Huánuco, de 57 años. Felizmente no ha llegado a mayores, por lo que su domicilio del señor Yori, pues, estaba construido al parecer con adobe, la cual de manera inmediata se le ha brindado todo el esfuerzo de la unidad de serenalco, hasta poder lograrlo, pues, sacarlo todo lo que estaba inundado dentro de su predio, agua con tinas y baldes. Y así mismo, pues, el otro vecino me ha podido brindarle el apoyo con motobombas, ¿no? Ante cualquier emergencia, pues, no dude en llamar a la unidad de serenalco a 21, 22, 23. Finalmente, el propietario de la vivienda quedó muy agradecido por la labor y la rápida intervención que realizaron los serenos de Chilca ante esta inesperada lluvia que se suscitó en las horas de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!